Recién en el aire Mira, ahí de frente tenés uno que se está yendo a atacar, eh ¿Lo ves? No Te está por cruzar ahí en dos segundos Ahí te cruzo No Yo recién estoy esperando Estoy yendo para arriba No 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 Te se Ahí, ahí lo veo, ahí voy para atrás. Ok, ¿uncanzas? Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.